Interactuar Vamos allá No puede ser, tío No puede ser Bien Madre mía No entiendo lo que está pasando Ay, Dios mío Lo que he acochao Dios mío Hostias Serio Tengo que volver ahí Pues nada, otra vez para allá Todas veces me he comido La misma trampa Se ve que se guarda el diálogo Aunque volvamos a la hoguera Por aquí puede que haya cositas Vamos a mirar con cuidado Ahí hay un objeto Su objeto es un objeto desenrolado en sus manos heladas Seenrolado fue uno de los santos más destacados Con mucho cuidado Venimos por aquí y fuera Menos mal Desbloqueamos el prisma Recogemos esto Amuleto del cazador Ok Aquí está nuestro amigo El vagabundo Ed el vagabundo He oído decir En la ciudadela Tiene dispositivos de astronomía Esperaba poder seguir al fin Las indicaciones de mi amo Usando una Pero desgraciadamente Este es el único que queda intacto Y ya está congelado Así que no se puede utilizar Ah, ojalá pudiese contar Con los consejos de mi maestro Una vez más Sin ello me siento perdido Este libro está solo Ojalá pudiese contemplar Estrella una vez más Y seguro que con una sola vez Más bastaría Interactuar Usar mariposas Puedes examinar la capa Estar con lo potente El íntegro del telescopio Muchos puntos luminosos Parecen estar observándote Cuando contempla La vasta extensión Casi llega a oírse Un tenue y pacífico himno En las estrellas Vale, vamos a hablar otra vez Con él Salad, como has Fabuloso Eres un verdadero tesoro Un bien preciado del alba Estoy deseando que llegue la noche En que reciba mis órdenes Aquí tiene un pequeño símbolo De mitad No lo pierda, por favor ¿Qué nos da? Pues no nos ha dado nada Vale Sigamos Poco a poco Vamos llegando Es que hay aquí Ah, lo del amuleto Llave oxidada Vale, eso será para abrir La puerta del bosque Vamos a venir aquí Y nos van a fundir O conseguiremos matarlo Y recibirá cualquier movido Vale, vamos a ir al bosque Vale, me he quedado ahí pillado Vamos a recuperar la vida Vamos a recuperar la vida Vale, vamos a salir Vamos a ir al bosque Vamos a terminar de explorar esto Vale Por ahí tenemos la puerta Aquí era la de la escalera No, vale El hielo bloquea el paso Vale, aquí Se podrá usar un objeto Pero nosotros vamos Al bosque Con la llave esta Supongo que podremos Abrir Esto de aquí El corazón de fuego Aficiado Vale Ah, lo noto Lleva un corazón ¿Verdad? Criatura Otro miembro De la orden luminosa Que va a caer En este lugar Maldito Sus restos Nunca se arrojarán Nunca se arrojarán A la pira sagrada Me duele De verdad Es el inquisidor luminoso Has hecho bien En traerme de vuelta Al corazón Criatura Contiene el mismísimo Espíritu de Azuraktar Observa sus llamas Lo notas Aún queda mucho por hacer Pero cada vez son menos Los verdaderos seguidores Presta atención a mis palabras Criatura Sostén el corazón Cerca de ti Y jurar al altar De la iglesia luminosa Vale Te has comprometido De la iglesia luminosa Pero el dios Fenia Aún duerme Hérido Nuestro sagrado Deberías ayudarlo A recuperarse Y espero que no descanses Hasta que hayamos terminado La ciudadera está plagada De falsos dioses Como palacitos Encerrados en sus jaulas Aún así No debemos subestimar Su influencia corrupta A veces Hasta la hoguera Más pequeña Puede emitir un gran calor Encuentro de los falsos Con el poder del fuego Y tráenos su esencia Sus llamas impuras Arderán a mayor gloria De Azuraktar Vale Ok 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 Vamos a ver Si aquí arriba Ha cambiado algo La verdad Mi tiro Pero el antiguo Ha sido Te recomiendo Que abandonen estos bosques Mostramos esto El cazador Efectivamente Aunque así se hagan Con el tiempo Te das cuenta De que no cabe La redención Para el antiguo Su alma ha sido Manipulada Pero no temas El bosque Seguirá con vida Tu misión sagrada Es matar al antiguo Y restaurar el bosque Con el tiempo Te das cuenta De que no cabe Su alma Ha sido manipulada Pero no temas El bosque Vale Fuera Ahora me abrirá No Vale O sea Me deja pasar Pero ¿A dónde? Si no hay por dónde pasar ¿No? No sé No se puede pasar Por ningún sitio O sea Le mostramos El amuleto Del cazador ¿Y qué? Ah mira Campo de entrenamiento Vamos a mirar Que hay por arriba Creo que puede ser Más interesante A ver Por aquí Una caverna Aquí Una carta Ok A ver Por el puente Eso es un dragón Vale Habíamos que ir todavía Por donde El entrenamiento Aquel Camino de la luna Esto ¿Dónde está? Aquí A la derecha Vale Lo pillo Vale De momento Bien Ufa Hostias Que nos matan Hemos conseguido Piedra Abisal Y ahora Otra vez Para allá ¿No? Ya me he quedado Ahí cogido ¡Ah! ¡Qué mierda! ¿Tengo la piedra? Sí Vale No hace falta Que vuelva Está todo puesto A conciencia Para molestar Joder Unas cartas Reisto de guerra Vale O sea Lo único que valía la pena Era Era el otro lado Bueno Hagamos una cosa Que nos mate Y volvemos aquí Y seguimos para adelante Más obstáculos Vamos a esperar un poco Eh Son cabrones Son cabrones Y tela Tela marinera Vamos para allá Para arriba Genial Venga Vamos para allá Templo Gente muerta ¿Esto qué es? Interactuar Nos metemos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué no viráis? Hola No entiendo nada Vale Vamos a intentar analizar un poquito todo esto Analicemos Por delante Por delante No se ataca Solo por detrás Vale Segundo Esto lo esquivamos En el puente Tira flechas Tan alto ahora mismo Y explota Vale Esto no me empuja hacia adelante Pasada, ¿no? A ver Otra vez Para que destruir tanto algo Mucha tela, ¿eh? Joder Vale Yo creo que Sí que podemos No me cabe Porque Todavía son Un poco intentos Bien normal Todavía estamos Si es que literalmente Nos funde De un golpe y medio Es que es maldad, ¿eh? Es maldad Que todo lo que no podemos comer Nos lo comemos Vamos No, lo que yo te digo Ya estoy cabreando Pero por Dios Si me tiene arrinconado Me tiene arrinconado Yo no sé Vamos A ver No, cómo Cómo no No, en el golpe hierra Es así Yên allí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por lo menos ya vamos mejorando. ¡Suscríbete! 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 Aquí queda poco, ¿eh? O sea, podemos, ¿eh? A ver qué guía saco me parece a mí. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Bam! ¡e** ¡Entegruza! Vamos a dejarlo así de mientras Pues lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Madre mía Pues aquí listo todo entonces Cosa más retorcida Cosa más rara Vale Estamos aquí Volvamos a Sí, volvamos al bosque Ah, no, esto era aquí Vale El bosque será Esto Sí, genial Este es el bosque Vamos a hablar con este Este no nos dice más nada Pues vamos a A la parte que no hemos visto Había una gruta por arriba Y abajo había como una especie de comportamiento Este de aquí De ahí venimos Vale, pues nos queda la parte de arriba Aquí A ver con qué nos encontramos Vamos ahora Vamos ahora A ver, pues Están Ah, Dios Vierda ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale, mala idea, no hemos venido muy arriba, o sea, tenemos que evitar las zonas grandes, a ver cómo lo hacemos. Vale, ya le voy cogiendo el troncillo. Este no parece tan complicado como lo roto. Vale, es que el ataque ese de dash, o sea, el de viento, no nos protege más. ¿Veis? Siempre cometo el mismo rol. Con el dash, con el ataque de viento, perdón. Nos va a tocar el c***. Nos va a tocar los c*** también el ciervo. También nos va a tocar los c***. Venga. ¡Uff! Vale. ¡Ay, Dios mío! ¿En serio, tío? No puede ser, tío. Con lo que le quedaba de vida... ¡Ah! 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 ¡Apú! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Tío, es que no da tiempo a ver el patrón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!